Música Bueno, seguimos con el otro clasificador que es el de altura, el clasificador de altura, algo que es alto, algo que va, que crece en este momento. Por ejemplo, un niño o una niña que de pronto han dado un estirón enorme. No es que hayan crecido, el nuevo crecer de niño es así, que es un crecimiento normal. Pero imaginaos que pasa un año o pasan tres meses que lleva sin ver a un niño y de pronto dice pero bueno, si es que ha dado un estirón, tu hijo ha dado un estirón que se ha puesto altísimo, altísimo. Todo lo que tiene que ver con altura excesiva, por ejemplo un rascacielos, un edificio, ¿sí? Que es primera planta, segunda planta, pues un montón de plantas que van hacia arriba que es altísimo. Es un rascacielos. Por ejemplo, un árbol, árbol que es enorme, algo que tiene, nace de una base y va hacia una máximo, ¿sí? No es, por ejemplo, un avión que está volando muy alto. ¿U qué alto? No. Esto es alto de que tiene toda su estructura, toda la estructura que conforma es alta. O es alargada y tiene esa longitud. O, por ejemplo, un edificio, un rascacielos, como estábamos hablando, edificio muy alto. Y vamos a colocar King Kong, por ejemplo, lo escaló, ¿no? Ahí en Nueva York. Luego aprendemos el signo Nueva York. Escalar, ¿sí? Lo escaló hasta la cima, hasta el máximo. Y se quedó ahí. Más o menos para que lo veáis. Es la utilidad que tiene el alto. O un montón de árboles altos y los colocamos, una fila de árboles. En fin, el signo de parque también se hace parque. O naturaleza, ¿sí? Porque tiene este clasificador de los árboles. De los árboles que normalmente, bueno, son altos. Son altos. Por ejemplo, subir a un rascacielos. Sube, sube, sube al rascacielos y mira desde arriba. Verás qué miedo. Ya eso tendríamos que saber decir. Subir, no es escalar. Es subir las escaleras. Bajar las escaleras. Sí, es como si subiéramos una escalera de caracol. Entonces, en este caso, ya hemos colocado el edificio. Pum. Que sabemos que es un rascacielos. Y lo subimos. Cuidado, que no lo estamos subiendo por la parte externa. Vosotros tenéis que imaginar que realmente nosotros lo estamos subiendo por dentro. ¿Eh? No os imagináis que estamos por fuera en un tío vivo que va. No, 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 no. Lo estamos subiendo. En la cima, allí, te sube y mira. Cuidado, que el subir y mirar son muy parecidos. Si queréis directamente decir ahí, asómate y mira. ¿Qué? Uy, verás, qué miedo. Inténtalo. Hay que intentarlo. Verás, qué miedo, qué miedo da. Qué miedo da. Bueno, pues a raíz de esto también tenemos el signo de avión. Que ya cuando estamos hablando del avión. Avión. Sí, un avión que va, que cruza, etc. Aeropuerto. Aeropuerto. También se insiste aeropuerto. El signo de Nueva York es así. Nueva York. Un avión que despega. Pues ponemos el plano de la tierra. ¡Pum! Despega. Un avión que aterriza. Un avión que aterriza. Un avión que se choca con otro. Un avión que se choca con otro. Que no pase. ¿De acuerdo? Más o menos. Pues Kim Kohn subió al rascacielos. Y en la cima vinieron aviones, avionetas. Y empezaron a dispararle. Ya eso ya. Todo eso lo sabemos decir. O. Pero esto más bien sería un avión. Por eso nosotros ya, como lo tenemos localizado. Aviones. ¡Pum! Le disparaba. Se quejaba por dolor. También hay una forma que nosotros cuando vamos a un avión decimos. ¡Oscucha! Cuando estamos despegando. ¡Oscucha! Y las personas se ven como hormigas. Como hormigas. Bueno. Se puede decir hormigas. O también se puede decir por un clasificador de punto. Que las personas... Como puntitos. Como cosas chiquititas. Vale. Más que decir hormigas. Parecen hormigas. Se puede decir. Más bien parecen puntitos. Más que hormigas, ¿no? Por eso es más visual. Muy bien. Pues vámonos al siguiente capítulo. En el que vamos a hacer un ejercicio. Donde vamos a usar muchísimos clasificadores. ¿Por qué? Porque vamos a contar un acontecimiento que no me ocurrió. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.